Desciframos el primer jeroglífico del juego, con la ayuda de David Moreno, empresario y cofundador de Poker. Buenos días. Atención criaturas conscientes del multiverso. Estás en el planeta Tierra, transcurre el año 2022. La vida en este planeta está en crisis. Perteneces a la generación alfa, X, Y, Z. O aún peor, eres un puto boomer. Mientras miras TikTok y haces bailes raros al son de patinaki chicken teriyaki, ahí afuera todo está cambiando más rápido de lo que los científicos predijeron, y hay mucho en juego. Se nos acaba el tiempo y nuestros gobiernos no han actuado. Has sido elegido para atravesar un portal dimensional, que te llevará a mundos que nunca hubieras imaginado. En tu mano está decidir qué futuro nos espera al otro lado. Esto es una llamada oficial a la acción. Esto no es un simuladro. Una nueva era de cambio positivo es inminente. Sé que tenéis miedito. Lo puedo oler. Pero no os preocupéis. No he venido a contaros cómo va a acabar esto. Al contrario. He venido a deciros cómo va a comenzar. Bienvenidos a Conectados, edición Escape Room. Es hora de comenzar el juego. ¿Os suena esta música? El juego del calamar. He venido a despertaros un poco y a hablaros un poco del fin del mundo en un día como hoy. Está bastante bien. Ahí afuera parece de verdad que se va a acabar el mundo. Yo soy de Alicante y me han enviado imágenes que estaba cayendo granizo, truenos, relámpagos. Así que bueno, va bien el título del juego del que os voy a hablar. Voy a probar esto. Atención, criaturas conscientes del... Ahora, vale. Estoy ahora. Vale. Bueno, pues el título de la ponencia... Bueno, en primer lugar voy a hacer un agradecimiento a Marketing Directo y a la gente que me ha traído aquí. Estoy encantadísimo y me da muchísima alegría volver a ver gente, sobre todo gente hoy sin mascarilla y todos volviendo a la vida como antes. De verdad, para mí lo principal de hoy es poder disfrutar de esto y espero que os vayáis con alguna idea y que os explote un poco el cerebro. Con eso me iría bastante contento. El título de la ponencia es el juego final del mundo y voy a intentar haceros ver que es posible hackear las realidades y que es posible escapar de las narrativas, de la distopía que nos están vendiendo desde hace muchísimo tiempo. Ni siquiera voy a hablar de todos estos elementos que tenéis aquí, como por ejemplo la emergencia climática, la pandemia, la guerra, la injusticia social. Por un lado, las opciones interplanetaria, se está hablando de ir a Marte, se habla de inteligencia artificial, de robots, demasiado para asimilar en un momento. No os voy a hacer tampoco un Greta Thunberg, no me sale tampoco ponerme así tan cabreado para hablaros. Pero sí que os voy a intentar llevar al punto en el que de repente con todo esto nos da ganas de decir, como pone aquí, Fakirol o en español sería, ya sabéis cómo sería, el Fakirol. Y aunque la realidad está rota o parece estar rota por demasiados sitios, os voy a contar que el futuro puede que sea mejor de lo que estamos imaginando. Os voy a poner en la tesitura de elegir, todos conocéis la película Matrix y este momento en el que Morfeo le da elegir a Neo entre quiero volver a mi cama, no me cuentes más de esto de lo que me estás hablando o llévame más adentro en el rabbit hole, como pone aquí, en la madriguera y enséñame la verdad. Os voy a presentar una tercera vía, ni una ni la otra, la tercera vía que es la vía de la pastilla verde. Rechazamos y me pongo en nombre de mi equipo y de un movimiento que ha surgido sobre todo en Estados Unidos pero que está adquiriendo un carácter global. Rechazamos estas narrativas de distopías, de fatalismo, de todo se va a la mierda y no hay nada que hacer, nos vamos a morir, todo es fatal. Rechazamos esto y aceptamos que todos estos problemas no han sido tratados, no han sido resueltos de manera evidente por las instituciones tradicionales y creemos, aquí viene el punto del que os voy a hablar principalmente, que Web3 puede ser un punto de confluencia donde todos podamos juntarnos y construir un futuro mejor para nuestra generación. Aquí voy a hacer una pausa y os voy a decir, estoy hablando de optimismo, estoy hablando de un futuro mejor y os invito a que reflexionéis y penséis, os dais cuenta de que estamos en un mundo en el que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin, por ejemplo, del capitalismo o el fin, o un futuro mejor, ¿no? Una persona que habla de optimismo se le mira más como un loco que una persona que viniera aquí a hablaros de todas esas cosas, ¿no? Y creo que es algo que debemos cambiar y que está en nuestra mano. La esperanza debe inspirar cambio y no deberíamos dejarnos llevar por el miedo porque paraliza toda acción. Y la imaginación debería ser usada no para escapar de la realidad sino para crear. La Web3, lo voy a poner aquí de una manera más fácil de comprender. Supongo que muchos de vosotros estáis ya familiarizados con el término Web3. Web1 podría significar, podría ser esta etapa también un poco oscura en la que teníamos una pantalla que podíamos leer y poco más, ¿no? Era bastante estática y prácticamente éramos lectores o audiencia, ¿no? La Web2 es la web de las plataformas que nos permitió convertirnos en seguidores o suscriptores pero con una característica principal que es la centralización. El hecho de que estas cuatro o cinco plataformas que tienen el monopolio mundial están totalmente centralizadas y tienen la soberanía en cuanto a datos y absolutamente todo. Si de algo va Web3 es de la propiedad o de la copropiedad, ¿no? Pasamos de esta centralización a un punto en el que la comunidad va a pasar a ser propietaria de aquello en lo que participa. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que es el poder poner en manos de los usuarios estos datos y crear cooperativas de datos en las que la gente vende a las empresas y se lucra del uso que se haga con esos datos, ¿no? Y además tiene trazabilidad de lo que se va a hacer con esos datos. O, por ejemplo, esto lo trataremos adelante. Si la Web2, que es esta web que os hablaba de las plataformas, pudo ser una revolución en el front-end, en el diseño del front-end, la Web3 es una revolución en el back-end, ¿no? En cómo está todo articulado en este tejido en el que todo está hecho, la infraestructura sobre la que está hecha es lo que está cambiando. Web3 va de descentralización, como os decía, de permissionless, o sea, de no tener que pedir permiso para hacer las cosas, de cambios en la gobernanza, de protocolos abiertos, de transparencia de datos, la economía de tokens, de la que vamos a hablar ahora en un momento, de soberanía de datos, de valores compartidos y de la propiedad de la comunidad. La comunidad ha sido utilizada, es una palabra que ha sido muy maltratada y se ha tratado de manera casi gratuita el decir comunidad, cuando realmente era simplemente... ese grupo de gente que se explotaba para obtener beneficios de una manera unidireccional, ¿no? Vamos a ver cómo con esta economía de tokens de la que estamos hablando en Web3, esta participación de la comunidad, podemos aludir a cosas distintas, a recompensas económicas, o recompensas con cosas, cuando también podemos darles estatus, acceso prioritario, podemos darle poder. Una de las cosas que permite Web3 es escalar la confianza, algo tan importante como esto, el poder confiar en la gente con la que estás en una organización o haciendo negocios, se posibilita a través de la blockchain, porque no tienes que confiar en la otra persona, confías en el sistema, y el sistema permite escalar la confianza a nivel global y de una manera sin precedentes, para formar cosas como las DAOs, no sé si las habéis oído alguna vez, son organizaciones autónomas descentralizadas, que están basadas en esta Web3, en esta blockchain, donde a través de contratos inteligentes, se automatizan muchísimas de las tareas y procesos que suele haber en una empresa. Y curiosamente, en este entorno en el que estamos, en el que se plantea este juego, este escape room, curiosamente los juegos puede ser lo que nos permita salvar el mundo, lo que nos permita llegar a estos futuros de lo que estábamos hablando, porque básicamente de lo que estamos hablando es que la humanidad ha tenido fallos de coordinación que no han sido posibles, porque están articulados a través de muy pocos actores, de gobiernos, de instituciones, que son las que tienen que resolver estos problemas megacomplejos. También parte de los juegos que van a hacer que esto ocurra van a ocurrir en el metaverso. El metaverso, aquí tengo una indefinición, porque es muy difícil de definir, y de hecho no está creado, no se puede definir, pero sí que tendría esta característica de ser un registro permanente de objetos digitales que comparten el mismo plano de existencia y que interactúan, recrean propiedades del mundo físico dentro del mundo digital, pero sin la delimitación del mundo físico ni de las limitaciones económicas. Es decir, el metaverso es la manifestación de que la realidad digital tiene más peso que la realidad física. Tenemos la capacidad de crear escasez digital por primera vez en la historia y esto necesita un entorno en el que desarrollarse. Esto va a ser el metaverso que será el futuro de la comunicación, de la cooperación, del comercio, de la cultura y de la diversión para todos. Nada más y nada menos. Voy a pasarme porque... he preparado como para una hora de charla. Pues voy a hablar de mi libro un poco. Voy a hablar de mi libro. Vale, pues dentro de estas DAOs que os decía, estas organizaciones autónomas descentralizadas de las que os hablábamos, hay una categoría que se llama las Impact DAOs, que son las que intentan llevar esta economía o esta manera de operar a un impacto en el mundo real, en la justicia ecosocial. Y aquí es donde nosotros hemos creado este proyecto que se llama WEST, que es Web3 Sovereign Territory, que significa territorio soberano de la Web3. Es una metanación solar punk que tiene básicamente tres líneas de acción. Una es tierras y espacios, la adquisición y explotación de tierras físicas y tierras virtuales para quitarlas de usos degenerativos y darles usos regenerativos. El activismo y luego proyectos socioambientales en asociación con entidades locales. Esto que suena muy loco, una metanación, solar punk, regeneración, todo esto, os aseguro que vais a oírlo muchísimo en los próximos años. Y yo personalmente creo que es el camino porque es lo que nosotros llamamos una nación opt-in. Es decir, nosotros caemos en una nación por azar, nadie nos da a elegir, caemos en el paracaídas del azar y luego le coges cariño o no, pero no lo eliges. Las naciones, las organizaciones del futuro serán aquellas que estén alineadas con tus valores, con tu forma de ver el mundo y en la que tú tengas un incentivo distinto a lucir una bandera. Con todo mi respeto a quien le guste lucir una bandera. Y ahora una explicación más plana, perdonad. Se puede... Ah, no hay... No está la explicación plana. Vale, pues... Ours es un mundo que está en todos los lugares y no hay lugar. Nosotros vamos a spreadar a través del planeta para que no nadie pueda arrastar nuestros pensamientos. No hay. K Pues no me da tiempo hablar del Solarpunk, pero ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos tres minutos. ¿Dos? Vale. Buena negociadora. ¿Dos quince? Bueno, pues como os decía, el Solarpunk, que es esta filosofía en la que está basada esta metanación y las Impact Down en general, nace como una ficción literaria, como un género de ciencia ficción, como un género más bien estético, pero a diferencia de los otros punk, no está todo el día lloviendo, como aquí, como en el Cyberpunk y todo esto, o en las películas que todos estamos acostumbrados a ver, que joder con las películas, sino que imagina una armonía entre el ser humano, la naturaleza y la tecnología y imagina la manera de llevarlo a cabo hoy, de que ese futuro es de implementar estos planes de acción para que sucedan hoy. Entonces tiene este horizonte muy, muy, muy idealista, pero tiene una manera de implementarlo muy, muy realista. Básicamente lo que hace es imaginar cómo sería una civilización floreciente, sostenible y cómo podemos llegar hasta ahí. Que al final creo que es lo que hace falta, el ponernos a imaginar y el ponernos a iterar y a crear todas las formas posibles. Parece que nos han quitado la capacidad de imaginar alternativas, parece como que vamos destinados hacia algo y no podemos hacer nada. Pues podemos hacer algo. Está basada en la energía social, en la ayuda mutua, en el activismo local, en abrazar la tecnología y no verla como un elemento perverso y en encontrar soluciones al final. Y vale, voy a pasar ya al final, ¿termino? Al final toda la coordinación o todo lo que hacemos es una elección. Tenemos la elección de elegir el futuro hacia que vamos en el día a día. No solo en las cosas que compramos, sino también donde ponemos nuestro tiempo, nuestra atención y nuestras habilidades. Preguntaros cómo podéis impactar a vuestra familia, a vuestro trabajo, a vuestra ciudad, a vuestra vida y contribuir. Hay muchísimas DAOs, muchísimos canales de Discord, donde podéis empezar a hacer cosas, donde podéis aportar vuestras habilidades. Y ya por último os dejo el Instagram de WestDAO, que es este proyecto, y el de FastLoveStudios. Y el mío personal, que nunca viene mal, nunca está de más un follow. Y ya estaría. No hay mejor tiempo que ahora mismo para empezar. Let's fucking go. Muchas gracias. Questions and answers. Con Javier Piedraíta, CEO and founder de MarketingDirecto.com. Un espacio patrocinado por ShowCure. David, muchas gracias David por esta interesantísima visión tuya. Tú eres de los que siempre, cuando empezaste hace unos años, me acuerdo que también estuvisteis con nosotros, me acuerdo. Cuando empezasteis con la marca, una marca que no conocía a nadie. ¿Cómo la creasteis de la nada? ¿Cómo, con las redes sociales? ¿Cómo erais unos visionarios, unos pioneros? Y ahora te veo también con la Web3, con este proyecto que me estás contando. Otra vez de pionero, ¿no? Otra vez empezando con cosas muy nuevas y con temas que van a cambiar muchísimo el sector. La Web3, ¿no? Lo has dicho al principio de tu interesante ponencia. ¿Qué significa para las plataformas? Ahí están los Meta, que ahora Facebook, bueno, Facebook, ahora Meta. Ahí están las grandes plataformas. Con este cambio que el consumidor tiene el poder o va a coger el poder, si lo he entendido bien. Esto va a ser un cambio muy revolucionario. Aquí tenemos algo gordo delante de nosotros. Y esos son temas que, no sé, quiero saber ahí un poco tu visión o tu opinión. Sí, sí, no, has dado el claro. Porque el cambio es mucho, mucho más profundo de lo que estamos preparados para asimilar en poco tiempo. Porque me parece que durante un tiempo estas plataformas han tenido mucho sentido y nos han llevado hasta aquí. Y han ayudado mucho y tienen mucho de positivo. Pero también hay muchos puntos negativos que son los que debemos corregir. Y, por ejemplo, en el tema de la soberanía de datos y en el tema del uso que se ha hecho hasta ahora de esos datos. ¿El marketing está basado en datos? Aquí hay muchísima gente que vamos a escuchar hoy. No, sí. Gente que trabaja con datos, agencias de datos, de programática. Y sin datos no funcionan las cookies. No, no, no. Todo esto es una revolución. Y al final los datos, digamos que no hay solo un actor que se beneficia de estos datos, sino que ahora... Y yo creo que al final es un win-win-win, ¿no? Es lo que llaman el skin in the game, el hecho de que la persona tenga una implicación y que tenga un incentivo por participar de esto, va a hacer que todo fluya más y que pasemos a una economía de abundancia. Realmente no es que el pastel se reparta entre más, sino que el pastel se hace más grande. Oye, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Sabes que a quién nos gusta hacer que la gente haga preguntas? Ahí está aquí nuestra querida amiga con el famoso micrófono volador. Si alguien quiere preguntar... Bueno, eso mola mucho, ¿eh? Sí, sí. Esto lo hemos traído de California. ¿Sabes que ahí se llevan mucho esas cosas? Y los de Silicon Valley, que también tiene espíritu bien abierto y bien futurista. Entonces, que alguien se atreva y que haga preguntas. No sea siempre Javier que haga preguntas, sino cualquiera que haga preguntas críticas, que seguro a David le encantan. Que sepáis que tenéis aquí, se os tira, lo cogéis y habláis. Pues David, entonces, ¿las marcas estarán preparadas para esto? ¿El sector estará preparado para estos cambios que vienen? Que parece que todavía la gente no se está... Yo creo que la gente todavía no lo está captando, ¿no? Es decir, hablamos poco. Sinceramente, mira, nosotros cuando empezamos con Web3, primero empezamos con proyectos propios. Y cuando vimos la demanda que teníamos, la gente nos preguntaba mucho y quisimos canalizarlo a través de una agencia. Entonces, tenemos una agencia que se llama Metaversity, donde nosotros atendemos este tipo de casos y trabajamos con empresas, agencias. ¿Agencia propia o externa? Propia. Y lo primero que les digo es, para hacer un proyecto Web3, tú puedes hacer un proyecto estético o puedes hacer un proyecto de raíz real, ¿no? Donde realmente Web3 es más un cambio de mentalidad, es más un cambio de la estructura de tu empresa profunda que algo estético, ¿no? Entonces, yo le digo, yo voy todos los domingos a la iglesia de Give a Fuck sobre tu customer, de que te importe tu cliente y no veo a muchos ahí. De verdad, no veo a muchos ahí. Lo primero que tienes que hacer es empezar a ir los domingos ahí y verlo de otra manera. No verlo como estamos ahora desde una plataforma vosotros ahí, sino estar todos en la misma... Y eso, de verdad, o sea, porque yo lo entiendo, yo mismo he estado ahí. O sea, mi empresa se construyó sobre eso, ¿no? Y yo sé lo que es el hacer campaña política, ¿no? El buscar a los clientes solo cuando lo necesitas. Y el hacer campañas de social media pensando que tienes un engagement real con los usuarios cuando no lo ves. De verdad no lo ves. O sea, cuando te ves en una mala, pues eso no es así. Que no es real. Que el usuario, eso que decimos que el usuario, el diálogo directo con las empresas que te escuchan, tú dices que no. Yo digo que no. Bueno, yo digo que la gente tiene que participar de verdad en las empresas y participar como... Igual no hay tiempo, esto da para una charla mucho más amplia, pero es una reestructuración muy, muy profunda. Y veo empresas que son como el sexto sentido, que están muertas y no lo saben. Y si no se adaptan de verdad... Muchas van a tener problemas, no lo están captando. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Venga, a ver si te llega el micro, no creo que no te llegue hasta ahí. Bueno, entre la gente a lo mejor. A uno o lo... O se lo tiras a uno en medio y ese se lo tira al chico que está ahí al fondo. No sé, yo creo que eso va a ser difícil lo que dices tú. Decimos mucho que los clientes que se les escucha, luego les mandas un tuit y luego no te hacen ni caso. Es decir, que cuántas marcas conocemos que se quedan calladitas. Es decir, eso del diálogo, mira que es importante y que la tecnología lo permite, pero luego, como dices tú, que no lo están captando. El hecho es que hay que abrirse y soltar y eso es difícil, soltar la marca. Ahora se le llama hasta Headless Brand, que es marca sin una cabeza visible y donde la construcción se hace desde abajo hasta arriba. Muy interesante todo lo que estás diciendo. A ver si las marcas que nos están viendo, escuchando, toman nota. Si no, nada. Oye, perdona, venga, te toca a ti. Acércalo bien, como yo. ¿Se le oye? ¿Está encendido? El micro. A ver, ese micro. Somos 200, ¿eh? Si no somos capaces de encender el micro. Venga, te traigo yo el mío, no pasa nada. Pero, jolines, que me habéis dejado, he quedado mal. Gracias, gracias. Bueno, oye, un placer y muchas gracias por darme tu micro. Te lo devolveré. Yo soy Pablo, un placer conocerte, David. Conozco a tu hermano Diego. Anda, pues ya conoces al mejor. Bueno, yo te quería preguntar que, ¿qué sentido tiene para un empresario descentralizar su empresa? Sobre todo a nivel económico, porque no deja de contribuir, como tú dices, con sus consumidores, en repartir ese trozo del pastel, pero a nivel económico no tiene tanto sentido descentralizar una empresa. Muy buena pregunta. O sea, porque es una pregunta que nos hacemos cada día y ni la descentralización absoluta puede que sea el Edén, ni la centralización es el demonio. Creo que vamos a, en este transcurso, creo que la solución es la descentralización máxima. Pero creo que en este camino hacia la descentralización vamos a convivir con un espectro entre uno y otro donde se den distintas combinaciones. Es decir, para algunas empresas tendrá sentido tener una centralización del 20% y ser capaz de descentralizar un 80%. Y es lo que le estaba comentando, el hecho de soltar la empresa es difícil, pero hay conceptos como la legitimidad, que aunque nos suena muy naif y muy loco, va a ser más importante que el dinero, que muchas otras cosas. O sea, la reputación que tú te la abres como empresa va a devolverte dinero, va a hacer que tú ganes dinero. Y hay muchas maneras de implementar esos modelos de negocio en el sistema que tú construyes. Ahora se habla de hiperestructuras, que son estructuras que funcionan de manera automática aunque se mueran los fundadores de la empresa y aunque nadie más la mantenga sin mantenimiento ni nada. Y que la gente, si aporta valor a ese sistema, obtiene valor a cambio y de manera automática, sin nada centralizar. Sé que todo esto suena muy loco, pero yo creo que vamos hacia allá. ¿Te ha entendido el micro? Sí, digo, David, eso es para una charla larga y para un debate largo. Tenemos que volver a... Bueno, ya haremos más eventos. Es que este tema es muy importante, lo está diciendo él, es totalmente visionario. Tú ya hemos vivido Internet, la disrupción de Internet, y a mí esta me parece muchísimo más profunda que la revolución que sucedimos con Internet. Yo creo que la gente no lo está captando. Muy interesante lo que has hecho. Qué pena que el horario es el horario. Queremos meter muchos temas. Somos marketing directo, sacamos todos los días 30, 40 noticias. ¿Cómo no vamos a tener aquí un montón de ponentes y ponencias? Nos conoces. Pero me ha parecido muy interesante y de verdad tenemos que seguir. Cuidado los que estáis hablando que se oye todo. Es verdad que aquí cualquiera que habla es por la acústica. Tenéis que tener cuidado los que estáis hablando, o habláis muy bajo o poco. Lo siento. Aquí se viene hablado. Aquí hay que venir hablado ya. Porque se oye todo. Que estamos aquí con el rumrum y nos está costando a este hombre y amigo. No, no, es la acústica, no tiene la culpa tampoco. Oye, gracias David por haber estado con nosotros. Y yo quiero contar contigo para más cosas. Me ha parecido muy interesante. Tenemos que seguir hablando de esto, de verdad. Es muy importante. Gracias. Encantado. Gracias. Gracias. Gracias.